¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, gracias, Paula. Vamos a ver. Respondan con claridad, sin masticar las palabras, para que las entendamos bien cuando nos digan por 1.483 pesetas. Nombres de frutas comestibles, por ejemplo, la naranja, 1, 2, 3, responda otra vez. La naranja. La naranja. La manzana. La manzana. La fresa. El kiwi. El kiwi. El albaricoque. El albaricoque. El mango. El mango. El níspero. El níspero. La papaya. La papaya. La ciruela. La ciruela. El coco. El coco. La cereza. Cereza. El aguacate. Aguacate. El pomelo. La chirimoya. La chirimoya. El mango. Mango. Yo me bailaría un tango por haber repetido mango. Ha habido una repetición. Resultado, por favor. Ya si no se lo es, porque habían cogido carrerilla y iban muy bien. Pues sí, 14 respuestas acertadas, 1.483 pesetas cada una, 20.762 pesetas. Aplausos. Bien, bien, no hace falta que nos lo cuente. Vamos a ver la tarjeta. Atención, no se sientan, no se sientan cohibidos. Perdón, diga, diga. Quería saludar, si es posible, a mis compañeros de empresa, la empresa Comsa. Les mando un saludo muy grande desde aquí. Saludo para todos ellos. Y vamos con la pregunta que le hacíamos. No se sientan cohibidos entre los dos, miren a su alrededor y díganos por 1.483 pesetas nombres de objetos e instrumentos de una peluquería unisex. Por ejemplo, unas tijeras. Un, dos, tres, responda otra vez. Unas tijeras. Unas tijeras. Un peine. Un peine. Un secador de pelo. Un secador de pelo. Un cepillo para rizar el pelo. Un cepillo para rizar el pelo. Un esmalte de uñas. Esmalte de uñas. Un corta uñas. Corta uñas. Unos rulos. Rulos. Una lima para animar las uñas. Lima para las uñas. Una peluca. Peluca. Algodón. Algodón. Esmalte para uñas. Esmalte para uñas. Eh, que nadie se sobresalte que han repetido esmalte. Lástima la repetición. Resultado, Diana y Maite. Bueno, tampoco ha estado tan mal hasta entonces. Pues no, han sido 10 respuestas acertadas. 1.483 pesetas cada una en total de 14.830 pesetas. Vamos a la segunda ronda de preguntas. Recordemos que son los concursantes las tres parejas quienes han escogido el tema del que desean hablar. Ciencias naturales es el tema de hoy. Por tanto, las preguntas son a fondo, simplemente a fondo. No duras, a fondo simplemente. Nieves, por favor, vamos a las preguntas. Hola. Os deseo muchísimas respuestas. Gracias. Muchas gracias, Nieves. Vamos a ver qué dice la pregunta. Buenas noches, tío. La jefatura superior le ordena que lleve usted el concurso a paso ligero. Buenas noches. ¿Más ligero todavía? Sí, señor Vax. Ya le he dicho que hay que ahorrar tiempo. Señor Ibañete, ¿usted cree que nos llevaremos bien usted y yo, señor? Ya le he dicho que lo dudo, señor Vax. Para hacer este programa es evidente que hará falta sangre, sudor y lágris. ¿Sangre? Claro que hará falta sangre, sudor. Ya se lo advertí, tío José María. Sin sangre este programa se hundirá. Por eso vengo a echarle una mano. Jordi, perdón. ¿De qué mano me estás hablando? ¿De qué mano? Esta. ¿Qué es que lo sé? Se la conseguí esta mañana en el mismo lugar donde sucedió el crimen terrible de la presentadora descuartizada. Esto es todo lo que han dejado los niños de la pobre Leticia Sabatera. Y lágrimas. Muchas lágrimas. Usted ha dicho que este programa necesita sangre, sudor. Y lágrimas. Y por lo de las lágrimas, yo vengo a contarle la terrible enfermedad que acaba de contraer mi pobre Rondú Manrique. Usted váyase que los culebrones son la vergüenza de la televisión. Váyase usted, sádico sangriento. ¿Qué me ha llamado? ¿Qué me ha llamado? Sádico sangriento. Por favor, váyanse los dos, váyanse los dos, porque el programa hay que ahorrar, hay que hacerlo más corto. No es cierto, señor Ibai, ¿eh? Por supuesto que sí, señor Vax. Continúe, continúe, por favor, continúe. Bien, muchas gracias. La tarjeta, perdóneme, es que me ponen, trae sobrinos al mundo para esto. Bien, la tarjeta dice así. Que la circulación esté mal depende a veces de la magnitud del parque automovilístico. Pero otras veces, sobre todo si nos referimos a la circulación sanguínea, dependerá más bien de las grandes y pequeñas arterias. Por 17.796 pesetas. Deben decirnos arterias del cuerpo humano. Por ejemplo, la aorta. Un, dos, tres, responde otra vez. Aorta. Aorta. La senal. 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 Me revuelvo, alto, por favor. Senal. Senal. Arteria ilíaca externa. Arteria ilíaca externa. Arteria ilíaca interna. Ilíaca interna. Arteria ilíaca primitiva. Ilíaca primitiva. La pulmonar. Pulmonar. Arteria ascendente. Ascendente. El decir solo ascendente no le entiende mucha gente. Claro, y ascendentes hay muchas evidentemente. Por cierto, que yo quisiera pedir disculpas porque han oído ustedes cenal. E incluso le hice repetir a José dos veces cenal. No sabíamos que era genal, cenal. Y es que a José le cuesta un poco las R's de principio de palabra. Era renal, pero por eso salió, y han oído ustedes, un cenal. Total, resultado, por favor. Han sido seis respuestas acertadas a 17.796 pesetas cada una. Hacen un total de 106.776 pesetas. Recordemos que el tema de esta segunda ronda de preguntas es el tema que han elegido los concursantes. Hoy, Ciencias Naturales. Por favor, Nieves, en su sobre. Ánimo, que vais la mar de bien. Muchas gracias. Vamos a ver. Te ruego, por favor, y más si son palabras como estas que están saliendo tan raras para mí, que lo digan claro y alto. Muchas gracias. Una ventaja de no tener huesos es que no correríamos el peligro de rompernoslos. Lo malo es que sin esqueleto se nos vería bastante fofos. Pónganse firmes y, por 20.762 pesetas, díganos, huesos humanos de la cabeza y de las extremidades superiores. Por ejemplo, frontal. Un, dos, tres, responde otra vez. Frontal. Frontal. El húmero. Húmero. Parietal. Parietal. Cúbito. Cúbito. Temporal. Temporal. Radio. Radio. Etnoides. Etnoides. Hueso semilunar. Semilunar. Esfenoides. Esfenoides. Hueso piramidal. Hueso piramidal. El bómer. El bómer. La falange proximal. Falange proximal. Cornetes inferiores. Cornetes inferiores. Falange media. Falange media. Maxilar superior. Maxilar superior. Falange distal. Maxilar. Falange distal. 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 Maxilar inferior. Maxilar inferior. Pisiforme. 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 Palatinos. Palatinos. Los lacrimales. Lacrimales. Los nasales. Nasales. ¡Bien, bueno! No es mal que lo han dicho fuerte y alto porque estos nombres lo llevan vendidos. Resultado, por favor, Diana y Maite. Eso sí que ha sido un auténtico chaparrón de huesos. Han sido 21 respuestas acertadas, 20.762 pesetas cada una, un total de 436.002 pesetas. ¡Aplausos! La rana común, vertebrado anfibio a la que los biólogos llaman, aunque les parezca incroable, rana perezi, en honor de un biólogo de este apellido. Pónganse las botas de agua y rebusquen por los charcos y los bosques y por 14.830 pesetas, díganos nombres de anfibios de Europa. Por ejemplo, la rana común. Un, dos, tres, responda otra vez. La rana común. La rana común. Cocodrilo. Cocodrilo. Esto se pone muy feo. Ni es anfibio ni europeo. ¡Claro! Bien, Maite y Diana, respuestas. Ay, poquito, poquito, poquito. Pues una pena. Han sido solo una respuesta acertada a 14.830 pesetas cada una. ¡14.830 pesetas! No hay duda que a través de la primera ronda de preguntas, poniendo en marcha su ingenio y su rapidez mental, y luego con su sapiencia, con esos nombres rarísimos que me han dicho ustedes, Lucy y Francesc, me han tenido locos, la verdad, han conseguido la pareja número dos, la segunda pareja, la de Francesc y Lucy. 436.000, dos pesetas. Pues les hago una propuesta. Como estamos de ahorro, tan solo de tiempo, sino de dinero también es el posible. Por 436.000, dos pesetas, ¿me compran ustedes el pasar la subasta? Sí. ¿Pasan la subasta? Pues bienvenidos a la subasta. ¡No, no, 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 no! ¡Muchas gracias! Nos tendremos que nosotros... Perdón. Abuelo, ¿qué haces que hay? Pasando un negocio donde va. Por eso cortamos, para pasar a la publicidad. ¡Je, je, 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 je! ¡Un, dos, tres, dos, tres, 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 tres. Como informamos hace dos semanas, el presidente Felipe González y una delegación del gobierno firmaron en Convahue, África Central, un protocolo de cooperación comercial y cultural entre ambos países que ya ha dado como fruto la construcción de un hotel de cinco estrellas en la costa de Convahue, llevada a cabo por una importante empresa española. Sobre la culminación de la estructura nos informa nuestro corresponsal en África, Fernando Cantalapiedra, hermano de Arturo Cantalapiedra, desaparecido en acto de servicio. Conectamos. Parece que problemas técnicos nos impiden conectar con Convahue. Volveremos más tarde con la noticia. Y después de las noticias, bienvenidos de nuevo a este 1, dos, tres, que se han dedicado a la figura del genial Julio Vergan. Bien, conocemos ya a la pareja que pasa a la subasta. Ahora comendrá a conocer cuál de las dos parejas restantes tendrá la oportunidad de multiplicar el dinero que han ganado en la ronda de preguntas con el juego de la casa de Ocaso Hogar. Y para ello contamos con la colaboración de mi sobrina, que hace maravillosas pruebas de eliminatoria para que sepamos, pues, quién... Dentro, pecho, fuera. Mi sobrina es Marían Rambón... ¡Marián! Perdón. ¡Marián! ¡Alto! ¡Ar! Marían, es necesaria tanta discusión, Marían. En este programa hace falta mucha disciplina, señor. Y no solo con ellas. Recuerde usted las órdenes de la alta jefatura. Eh, sí, sí. Por favor, quiero usted explicar a los espectadores y a los concursantes en qué consiste la prueba que ha preparado hoy para este programa especial dedicado a Julio Vergan. Gran hombre, Julio Verne. ¿Sabe usted que en sus obras predijo con muchos años de antelación aparatos tan útiles como el submarino nuclear, o el carro de combate, o los misiles tierra-aire? Eh, sí, sí, María, pero también avanzó inventos mucho más útiles a la humanidad, más positivos. Por ejemplo, recuerdo una novela, un libro de Julio Verne, en el que de alguna forma ya explicaba la televisión. ¿Y ese es para usted un invento positivo? Eh, adelante con la prueba, María, y yo te dejo adiós. A sus órdenes, señor. Bien, en cuanto a la disciplina que debe reinar en este programa... ¿Sabes lo que te digo? Que es una vergüenza tener una nieta como tú. ¡Marimacho! ¡15 días de arresto y, sobre todo, que lo rapen al cero! Ustedes escuchen. Bien, diría que es evidente que en las obras de Julio Verne hay muchas escenas capaces de inspirar una eliminatoria. La de los navegantes del Nautilus, donde se ven atacados por una familia de chocitos gigantes. Hombros, ¡atrás! ¡La mirada! ¡Al frente! De modo que me he inspirado en uno de los personajes más ejemplares, salidos de la pluma de Julio Verne, ese valedoso soldado llamado Miguel Strogoz. ¡Las rodillas, firme! ¿Ve que se ríe? ¡Ay, que me ha hecho daño, capitana! ¡Tengo la cara de calamar! ¡Los brazos, firme! ¡No se ría más! Bien, ¿dónde estaba? Entonces decía que esta noche nuestros concursantes van a hacer el papel de Correos del SAR. Aunque dudo de que sean dignos de tal honor. ¿Son ustedes dignos? ¡Contesten! Sí, soy yo. ¡Más alto! ¡Señora! ¡Señora! Bien. Entonces, al hacer sonar mi silbato, deberán sumergirse en las aguas heladas del Volga, donde encontrarán el sobre número uno. En su interior encontrarán la pista que les lleve al sobre número dos, y así sucesivamente hasta encontrar las cinco cartas entre las nieves de la estepa, las sacas del tren Correo de Kiev y las cloacas del monasterio de Brinciotlava. ¡Bien! El que primero me entregue la carta con el número cinco, será el ganador. Mientras que el otro se habrá puesto hecho un asco por nada. ¡Cómo me gusta! Bien, al toque de silbato, dé cabeza a las aguas heladas del Volga. ¡Más alto! ¡Cómo me gusta! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Más alto! ¡Más alto! ¡Gracias! 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 — Buenos días, todas las ganadoras La carta número 5 es el soldado B Por lo tanto es el ganador Muy bien, pues ahora con ustedes, enhorabuena repito Lo verdadero en realienen ustedes es la opción de multiplicar la cantidad monetaria que ha ganado ustedes con la ronda de preguntas Con el juego de la casa de ocaso Hogar Y aquí está la casa de Ocaso Hogar. Ocaso te presenta el seguro Ocaso Oro, un nuevo concepto de seguro de asistencia que renueva la tradicional póliza de bucesos. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Llama gratis al 965 65 65. Si tu llamada está entre las mil primeras, recibirás un regalo seguro. Por si acaso. Pues ahí está la casa de Ocaso Hogar. Y ven ustedes que hay muchas ventanitas. Escojan la de la puerta, el lateral derecho, la parte del jardín trasera, el lateral izquierdo. ¿Cuál es la ventana que ustedes eligen? El público les anima a que les indique tal vez. Les tienen ustedes la premonición de alguna... ¿Cuál, cuál? Venga, ¿cuál es la que quieren? Atención. ¿Cuál? ¿Veis que te dará el izquierdo de este lateral? Del otro, del otro lateral, por favor. Esa, esa, esa. Esa, 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 esa. La primera, la segunda. Sí, esa ahí, esa, la primera, la primera. La primera, segura. Correcto, eh. La primera, la primera, eh. Adelante la primera ventana, por favor. Y mucha suerte, mucha suerte. Multiplican por tres. Muy bien. Esto significa que la cantidad que ustedes han ganado tiene de 14.830 pesetas. Se multiplica por tres y son, no nos vamos a engañar, no es ninguna maravilla, pero enhorabuena y así cada noche muchas veces, ¿no? Cuarenta y cuatro mil cuatrocientas noventa pesetas. Perdona, José María, pero hemos de pasar a la publicidad. ¿Por qué? Por mi nieta, la teniente. Mira cómo me ha puesto la oreja de guantar. Y ahora pasamos a la publicidad. Como les informábamos antes, en la costa de Convahue se celebra la culminación de la estructura de un hotel de cinco estrellas llevada a cabo por una importante empresa española. Conectamos con nuestro corresponsal en África, Fernando Cantalapiedra. ¿Dónde está? Hace mucho calor. Toma que no sea un bañito. Por problemas técnicos, no podemos conectar con nuestro corresponsal. Volveremos más tarde con la noticia. Es bueno conocer las noticias del mundo en profundidad, ¿verdad, Francesc y Lucy? Sí. Hay que hacerlo. Ahora empezaremos con la subasta, pero antes sería bueno también conocer un poco más en profundidad la obra literaria de Julio Berle, a quien le rendimos homenaje. Y vamos a hacerlo a través de lo que ha escrito, de lo que ha preparado Baltasar Porcel. Hola. Qué extraño, ¿no?, que yo aparezca aquí junto a este submarino de otra época. Pero es que el Nautilus existe porque existo yo. No adivináis quién soy, ¿verdad? Pues soy el espíritu del bien y de la libertad. ¿Me conocéis? Sí, pero no me recordáis. Habito también en vosotros, soy vuestros instantes generosos, soy la conciencia tranquila de la vejez, soy el impulso de los jóvenes que quieren abrazarse o que abrazan al mundo por primera vez. Julio Berle, también joven, turbado, en busca de su camino, me encontró un día en París. Hace mucho, mucho tiempo, y desde entonces habito en sus novelas. Hay quien dice que solo se trata de libros de aventuras, de libros de ciencia ficción, pero no, la verdad es que eso es solo la superficie. Os doy un ejemplo, aquí lo tenéis, el Nautilus. Este submarino es una unidad en sí mismo, una hegemonía, una autarquía, y su creador, el Capitán Nemo, no tiene pasado. Su bandera es la negra de los piratas o de los sin patria, exactamente de los sin amo. Abomina el dinero y los poderes sociales y ha inventado un lenguaje universal que permite la comprensión de todos. Fijaos, en todas las novelas de Julio Berle, 20.000 leguas de viaje submarino, los hijos del Capitán Grant, la vuelta al mundo en 80 días, la isla misteriosa, el viaje al centro de la Tierra, los personajes hacen siempre lo mismo, dejan la sociedad que habitaban y se suben a un barco o montan en globo o se lanzan en medio de la naturaleza en busca de un nuevo mundo, de una realidad diferente y prodigiosa en la que el hombre no se enfrente con el hombre y comulgue ecológicamente con el planeta, incluso con el cosmos. ¿Comprendéis ahora? Detrás de la aventura, en Julio Berle, estoy yo, el espíritu de la libertad, de la ilusión. Por eso os invito a seguirme. Estoy en Julio Berle y puedo estar igualmente en vosotros, pero solo me encontraréis si miráis profundamente en vuestro interior, como hizo Julio Berle en sus novelas. En ellas os espero. Hasta siempre. Una reflexión de Baltasar Porcel que nos ha contado Victoria Vera. Y ahora sería muy interesante seguir con un número musical fantástico, maravilloso, lleno de luz, de ritmo, tal vez desde el... Perdón. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, pero es que esto... Sí, Madame Boca. Madame, es para usted. Gracias. Ay, estoy, sí, estoy muy paciente esperando esta llamada. ¿Cómo estás, Alfredo? No sabes lo que deseo que... Ah, es mi hijo. ¿Qué quieres ahora? ¿Que te gusta Julio Berle? Ah, bueno. ¿Eso quieres decir que estás viendo el concurso? ¡Cucú! Mamá te saluda desde el programa. ¿Cómo? ¿Cómo que no estás viendo la tele? Pero bueno, ¿cómo puedes ser tan desobediente? Mira, te he dicho mil veces que para que te hagas un hombre culto, inteligente y de bien, tienes que estar todo el día viendo la tele. ¿Qué estás... qué? ¿Qué estás leyendo? Perdón, si eso te lo tengo prohibido. Además, ¿cómo puedes estar leyendo si ordenado que quitas en todas las bombillas de tu cuarto para que no tengas más luz que la de la tele? No me mientas, por favor, ¿eh? ¿Cómo puedes estar leyendo si no tienes nada de luz y tienes la tele apagada? ¿Qué? No, no, no sé qué es eso. ¿Qué? No, querido, no, no sé qué es eso de este sistema braille del que me estás hablando. ¿Qué estás aprendiendo a leer con los dedos? Mira, deja inmediatamente ese extraño libro y enciende la tele. ¡Ay, qué difícil es educar a un hijo! Gracias. De nada. Decía yo que sería bueno ahora pasar a un gran número musical para entrar en ritmo, para entrar en colorido, ¿verdad? Para darle emoción e intensidad con la música y con la... ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! Usted más que canero es un poco cuervo, señores. ¿Será bueno? Bien, si no les importa comenzar. ¡Ay! ¡Qué estética la suya, señoritas tan bonitas! ¡Qué estética un poco decadente, por supuesto! ¿Verdad? No he aprovechado ustedes alguna oferta de mal gusto. Lo digo porque como lleva la misma indumentaria. No serán ustedes el fenómeno de la clonación. No serán ustedes siameses y las han extendido justamente para venir aquí. Lo digo porque no son ustedes precisamente azúcar moreno, sino más bien sacarina desteñida. Bien, comenzamos. ¿Se va a romper el cajón? La cara te voy a romper como te vuelvas a reír. Bien, señoras y señores, yo les dije la semana pasada... Un poco de silencio, ¿no? Un poco solamente. Si le cuesta haga usted lo que le placa, señorita. Les dije que iba a hablarles a ustedes hoy acerca de la falta del sentido del humor. Lo que pasa es que el tema de hoy, pues ya saben ustedes, refiere a algo muy profundo. Y claro, la falta del sentido del humor, ante todo, pues refiere al tiempo, pues al intelecto. Y el intelecto sí es un tema profundo. Así que, si ustedes ahora me lo permiten, yo ahora les voy a hacer una prueba que consiste básicamente en averiguar cuál es su coeficiente intelectual. El suyo, ¿no, señorita? Porque entonces no haría falta experimento, ¿eh, amor mía? Sí. Yo ahora empezaré a contar historias que ustedes pueden conceptualizar como les plazca. Pueden ustedes hacer lo que quieran, simplemente. Pero, ante todo, por favor, conduzcanse ustedes de una forma totalmente espontánea, fresca, de charachera, jovial, ¿verdad? Eh... Es decir, no sé, si lo que yo digo ustedes creen que es merecedor de aplauso, por favor, aplaudan de una forma tranquila. Si ustedes creen, no sé, que lo que yo digo es merecedor de silbido, pues sirve tranquilamente. Cualquier cosa, espérense, ¿no, señores? Si ustedes, no sé, quieren darle un par de bofetadas al concursante, me harán un favor porque yo no lo trago. No es cierto, ¿verdad? Porque hay concursantes que te caen bien por naturaleza. Es algo así como el amor, una reacción química. Los ves y dices, ay, no sé, pues este concursante me gustaría que lo ganara todo, porque no se me cae bien, ¿verdad? Pero cuando yo estos no los trago. Ojalá lo pierdan. De verdad. Pues a lo dicho, yo voy a empezar por el nivel más alto en cuanto a coeficiente intelectual refiere, y ustedes pues hagan simplemente lo que quieran. Yo únicamente esto lo practico en universidades, casas de, perdón, de cultura. No se ría, señorita, que me chivo cuáles son sus tarifas, eh, guapa. Y poco a poco iré bajando hasta que haya, pues eso, sincronización, es decir, comunicación, que es lo que yo pretendo con todos ustedes. Bien, entonces comenzamos como en el nivel más alto. Dice, rin, rin. Dice, por favor, el señor Heiper. Dice, está reunido. Únicamente, de momento, se ríen los guías, cosa que no está mal, ¿verdad? Y también los líderes de sectas, porque aquí tenemos más de una. Pero, por favor, totalmente espontáneo. Es decir, si no se ríen a bote pronto, no se rían. En fin. Entra un señor en un estanco. Dice, venga, por favor, ¿me da usted mechero? Recargable. ¿Qué más verá? Hombre, me es igual, hombre. O de Marilyn Monroe. No se rían. Tarde no se rían. Bien. Vaya. Veo que tenemos una ganadería aquí detrás. No está mal, no está mal. Ah, sí, rin, rin. Gracias. Bien, más que aplausos son parkinsonianos, que yo lo sé, señores. Bien. Un guardia para un coche y le dice al conductor. Dice, oiga, ¿me da su permiso de conducir? Dice, claro. Conduzca. Bien, ya veo... No, no, no hace falta que aplauda. A ver, no hace falta que aplauda. Bien, yo veo que de momento no estoy teniendo mucho... Bueno, ustedes no son obviamente muy receptivos y voy a bajar el nivel de una forma totalmente brutal. Ahora comenzaremos a contar chistes de mal gusto. Es decir, que si ustedes ahora se ríen a bote pronto, sabremos todos qué tipo de público son luces, que por aparte todos lo intuimos, ¿eh? No se ría, señorita, de mis fallos, que sabe que esto es así. Bien. Un hombre de sexualidad ambigua... No lo dedico, eh, señor, no lo dedico. Aunque podría hacerlo, eh, guapo. Eh... Está realizando el servicio militar y ve por ahí a un capitán y le dice... ¡Adiós, tú! Dice, ¿cómo, tío? A ver, repítelo. ¡Adiós, tú! Dice, pero a ver, que me quepan bien la cabeza. ¿Cómo que qué, adiós tú? ¿Pero tú que has venido a hacer aquí, imbécil? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Que no has visto las estrellas o qué? Dice, bueno, adiós, cielo. ¡Bien, ya sé qué tipo de público sin todo! ¿Qué ha pasado contigo? Eh... ¿Se dan cuenta del tipo de público que son, no? Sí, claro. Los chistes intelectuales pasan desapercibidos, en cambio, los de escatología pura... ¡Pagnifico! Un amigo le dice a otro amigo, dice, oye, ¿tú ligan mucho o qué? Y dice, hombre, yo lo que quiero. ¿Cómo lo hago? Bueno, mira, yo voy a una discoteca, veo a una chavala guapa, jondona, ¿verdad? Mira, me acerco a ella, simplemente le digo, oye, Chati, dime un número del 1 al 5. Dice, ¿y al 3? Y dice, te ha tocado a la cama. ¿Y así? Pues que diga yo, por la cama. Pues lo voy a intentar yo también, ¿verdad? El chaval se va a una sala de fiestas, mira, ve ahí, una chavala guapísima, en una barra, mira, con un pecho precioso, el otro no tanto, pero bueno, una chavala guapísima. Y dice, oye, colegui, dice, dime un número del 1 al 5. Y dice, ¿y al 2? Y a por uno, tú. Bien, señoras y señores. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, señoras y señores, ya sabemos qué tipo de público son ustedes. Ustedes son un tipo de público, pues en principio, romo, chato, ¿verdad? De baja estofa, es decir, algo que tiene que ver en especial con la grosería. Es decir que, no sé, ustedes se conducen de acuerdo al estímulo-respuesta, lo que quiere decir que si Pauloff, en lugar de haber experimentado con ratones, lo hubiera hecho con ustedes, prácticamente hubiera obtenido los mismos resultados. Lo que pasa es, señores y señores, que ustedes no tienen la culpa de todo ello, ni muchísimo menos, sino que hay causas latentes que cuando se dan las condiciones apropiadas ahí se plasman. Y, precisamente, de esas causas, de la decadencia de la inteligencia, de eso hablaremos, de esas causas, la próxima semana. Y recuerden que todo lo que yo les he dicho aquí, señoras y señores, este cajón y punto. Buenas noches. Bien, cariño, si es el amable, me trae el cajón. Vamos a seguir dentro de alguna tarjetita, una tarjeta dentro del cajón que nos ha dejado el señor. No, tarjeta no hay, hay un sobre con la bandera inglesa, como todas las semanas. No hay problema. Dentro de la tarjeta, muchas gracias, Carolina. Vamos a comprobar si la tarjeta, efectivamente, está ahí. Y vamos a leer lo que dice la tarjeta. Atención. Señor Bach, para un momentico. Ay, los concursantes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo, como siempre, en la desgracia esta. Gracias. Hola. ¿Cómo les va? No, 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 por favor. No me lo digan. Supongo que han perdido ustedes un precioso apartamento. Y perdonen, pero eso es más de lo que yo puedo soportar esta noche. Porque yo, yo, no sé quién es el padre de mi hijo. ¿De cuál de los seis? Hombre Bach, del que llevo mis entrañas. Verán ustedes. Federico Alejandro no puede ser. Porque estamos en luna menguante. Y cuando estamos en luna menguante, Federico Alejandro no funciona. ¿Usted funciona en luna menguante? ¿Sí? Ay, señor. Lo felicito, por favor. Y a usted también, señorita, ¿eh? Enhorabuena. Y a usted, señor Bach, ni le pregunto. Bueno, en fin, sigo con mi problema. De Luis David, pienso que tampoco puede ser. Porque estabas una maldición gitana que le echó mi tía abuela contra la fertilidad. Y vamos, pensándolo bien. Fernando Manrique tampoco puede ser. Porque es que mi niño no tiene sangre gitana en las venas. ¿Y cómo sabe usted que no tiene sangre gitana en las venas? Hombre, muy fácil. Porque le he puesto a los chunguitos y el niño no reacciona. Ni patalea, ni baila, ni hace nada. Y espere, he probado con los Manolo. Y tampoco. Dios mío. ¿Quién será el padre? Hombre, ya está. Ya sé quién puede ser el padre del niño. Ay, por favor, perdonen la molestia, ¿eh? Ustedes esperen un momentico aquí, que yo voy a hacerme una ecografía con ellas. Y vengo con la solución de este terrible problema, ¿eh? Hasta el próximo capítulo. Y, Vax, muchas gracias, ¿eh? Vamos, muchachitas. ¡Chao! ¡Adiós! 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 Bien, vamos a ver... ¡Odiós, pero es la que imagina los sucursos! ¡Estropea del buen gusto del despertador! ¡Vampiro asqueroso! ¡Mah! ¡Iota! ¡Garde! Por favor. Buenas noches, tío José María. Buenas noches. Y adiós. Ya sabes, aquí no quiero ni sangre, ni drama, ya me entiendes. Una, por favor, déjalo. Pero culebrones sí, ¿no? Pues yo solo venía a buscar pastillas para el estómago. De esas, para hacer la digestión. No, lo siento, no... ¿Qué pasa, te encuentras malo, tío? No, yo no. El que se encuentra mal es Helm. ¿Quién es Helm? Este loro caníbal. Que se ha comido a seis alemanes de un disco de Lili Marlin. Todo empezó el día en que... No, Jordi, por favor, no, que no, que no cuentes nada, por favor. Bueno, está bien, está bien, está bien, no cuento nada. No quiero, por favor. Que alguien se quede con el loro mientras le voy a buscar las pastillas. A ver, por favor, ¿quién quiere guardarme el loro? ¡No! ¿Usted quiere guardar el loro? ¡Ah! Tenga. Muchas gracias. Ah, por cierto, cuando se recupere de su mareo o de su tremenda depresión, no se acerque mucho. Le encanta la carne humana. ¡Pastillas digestivas! ¡Contro pastillas digestivas! Vamos a ver qué dice la tarjeta que había dentro del sobre inglés. Dice lo siguiente. Por los pintorescos monólogos de este hombre que tanto protesta, nos damos cuenta de que tal vez vivamos rodeados de muchos más defectos y problemas de los que creemos. Y de eso puede decirse haciendo alusión a la novela de Julio Verne titulada De la tierra a la luna, que gran parte de los españoles vivimos en la luna. Hasta aquí con leerles esto de la tarjeta. Y ya que no ha sido posible anunciarles a ustedes antes, vamos a presentarles, anunciarlos si lo he hecho, pero no presentarles el espectáculo musical que yo quería presentarles a ustedes. Hagamos otra cosa. ¿Les parece? Si están de acuerdo, pasaremos al sabor ganador de Kellogg's. Y para esto hace falta el teléfono, por supuesto. Y por favor, Maite, un paquete de cereales Kellogg's. Muchas gracias. Aquí tenemos un paquete de Choco Crispis, que chocolatea la leche dándole un irresistible sabor. ¡Compón! ¡Me encanta los niños! Y aquí tenemos también la carta de la señora, de la persona que ha ganado... Hoy, señora, he dicho señora por casualidad, que ha ganado ante notario el que su carta sea premiada. Se trata de la carta de Natividad Año Jimeno, de la calle Jesús, número 5, de Guadasud... 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 Suar, me parece entender. Guadasud en Valencia. Sepan ustedes que es muy sencillo. Es muy sencillo ganar mucho dinero. Esta señora, por ejemplo, se va a llevar hoy, sin duda... Porque, fíjense, ha mandado tres códigos de barras, un millón y medio de pesetas. Porque se puede mandar hasta un máximo de tres códigos de barras. El sistema es muy sencillo. Usted, por carta, puede ganar este dinero. Pero, además, aquí, con la ayuda de los concursantes, podemos aumentarlo considerablemente. Tengan ustedes esta tarjeta. Luego les explico de qué va. La tarjeta de Kellogg's. Y ahora, entremos, por favor, al sabor ganador de Kellogg's. Aplausos. 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 Memorizado. Y sin manos. Natividad Año o Año, Jimeno, de la calle Jesús, número 5, de Guadalupe, en Valencia. Tres llamadas. Sí, dígame. Natividad Año o Año, perdón. Año. Año Jimeno. Tengo en mis manos la carta que usted mandó al 1, 2, 3 para el concurso del sabor ganador de Kellogg's. Bienvenida y mucha suerte y muchas gracias. Bienvenida. Natividad, hemos mostrado antes que usted nos ha mandado tres códigos de barras de cereales Kellogg's, de miel pops, de miel pops y de frosties de Kellogg's. Esto significa, lo sabes perfectamente, que por el hecho de que el notario ha extraído su carta, usted ya ha ganado un millón y medio de pesetas, 500.000 por cada código de barras. Pero esto aún podemos mejorarlo, mejorarlo. Atención. Vamos a ver. Pedimos a nuestros concursantes en el plató que, en esta trajita de Kellogg's que les he dado antes, detrás no hay nada. Anuden ustedes, tomen por favor el rotulador, mírense los niños y piensen cuál de ellos es la solución a esta pregunta que les hago. Los Choco Crispies tienen un sabor a chocolate tan irresistible que a los niños les encanta tanto para desayunar como para merendar. La pregunta es, ¿qué niño invitará a más amigos a merendar Choco Crispies? ¿Cuál de estos tres niños invitará a merendar a más niños con Choco Crispies? ¿Cuál les parece a ustedes que pueden...? No, no me lo digan, no me lo digan, eh. Antes de anotarlo, simplemente anotarlo el 1, el 2 o el 3, simplemente por su... por su habilidad, por su intuición. Anótenlo, anótenlo, por favor. Anótenlo, que no se vea. Atención, natividad. Están anotando, como usted ve muy bien, el número. Este número queda oculto. Y ahora usted, natividad, fíjese en estas imágenes de los tres niños y ya nos responderá usted la pregunta que hemos hecho, ¿de acuerdo? Adelante, por favor, las imágenes. Yo invitaría a comer cereales Choco Crispies. ¿A quién va a ser el Choco Crispies? A... ¿Quién va a ser el Choco Crispies? A mi novio. Es mi famosa recorrección. A Ana, a Miguel, a mi prima Cristina, a María, a Ángela... y a mi padre. Natividad, ¿me escuchas qué bien? Natividad, ¿cuál de los tres niños cree usted que invitará a más amigos a merendar Choco Crispies de Kellogg's? ¿Cuál cree usted, el uno, el dos o el tres? El dos. El dos, dice usted, natividad. Vamos a comprobar si los concursantes coinciden con usted. Por favor, don Francesco. Muéstralo, es el número uno, el que los concursantes intuían, por lo tanto, no ha coincidido, lamentablemente, no ha coincidido. Pero Natividad, añó Jimeno, de la calle Jesús número 5, de Guadalupe, Valencia. Usted se lleva el millón y medio de pesetas y muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Saludos a Valencia. Buenas noches. Recuerden que hay una amplia gama de cereales, 19 variedades de Kellogg's. Todos son saludables. De modo que tienen ustedes muchas opciones para mandar muchos códigos de barras, muchas cartas. ¿Qué hay que hacer? Mandar simplemente, como decimos, una carta con sus datos personales y un código de barras, o hasta tres códigos de barras y tantas cartas, como quieran, a este apartado de correos. Esperamos sus cartas y les deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. Pues sí, es evidente que a los niños les gusta mucho el Choco Crispy's de Kellogg's. Igual que les gusta a Hollywood, hicimos nosotros una pequeña encuesta para conocer qué obras interesaban más a los niños. Una pequeña encuesta. Y resulta que la obra que más les interesó fue La Isla Misteriosa. ¿Por qué? Porque evidentemente a los niños ya no les gustan aquellas historias de hadas, juntos, blancos, rosas. Les gustan los argumentos con misterio, con profundidad, con intrincados caminos, pasadizos de personajes. Es lógico, es lógico. Bien, pues ahora veamos si me permiten qué contiene este Choco Crispy's de Kellogg's que tanto gustan a los niños por su sabor de chocolate, que no hace irresistible, sabor de bombón. ¿Quién nos dice la tarjeta? Y es para ustedes, por supuesto, para la subasta. Ahora, hace un momento yo les hablaba a ustedes de La Isla Misteriosa, de la encuesta que hicimos con los niños. Eso es todo. Fíjense que es corto el texto. Y lo guardamos otra vez aquí debajo del paquetito. Y ya tienen ustedes, pues aquí, la carta del señor que nos ha traído en el cajón, el señor que se queja, los Choco Crispy's de Kellogg's. Disculpe, mi patriacito, pero no será usted por casualidad el gran duque Nicolai, Nicolai Ebech. Oye, ¿usted cree que yo tengo pinta de gran duque? ¡Shh! Hablé más bajito, por favor. ¿Cómo quiere que yo sepa qué aspecto tiene si no veo más que es típico de él? Perdón, yo pensaba que las gafas eran de adorno. ¿De adorno nada? ¿Por qué se cree que soy la martirio? Le refiero mis disculpas, perderme, pero es que si usted pudiera verme, se daría cuenta de que no tengo pinta de gran duque. ¿Y qué? ¿Tiene pinta de duquesa de Alba, la duquesa de Alba? ¿Tiene pinta de princesa Estefanía de Mónaco? ¿Tiene pinta de alcalde de Marbella, el alcalde de Marbella? Ah, a veces, amigo mío, las apariencias engañan. Tienes de toda la razón. Por ejemplo, sus excompañeras bailarinas más bien parecen jugadores de rugby. ¡A la rugby! ¡Dá carajo! ¡Dá carajo! ¿No sabe la cantidad de veces que les confunden... ¿Confunde? ¿Se dice confunde? Sí. ...con los del grupo Alacomía. ¡Ay, sí! Ya. ¿Usted por su acento es rusa, tal vez? ¿Y usted por el suyo intuyó que debe de ser de Móstoles? No, no. Un poco más arriba, no. ¿Torrijón? No, de Barcelona. ¡Ay, Barcelona! ¡Ay, fantástica ciudad! Con teatro, gran teatro de liceo, donde yo trabajé con a esta gran viva catalana que tiene nombre de Yegua. ¿De Yegua? ¿De Yegua? Sí, claro. ¡Caballé! ¡Ay! En cierta ocasión, el caballé dio un recital con José Carreras en gran teatro de Bolshoi. Y todo Moscú estaba piano de cartelas por la calle que decían carreras, caballeros. Y el público no sabía si eran anuncios de teatro o eran anuncios de hipódromo. No sabía que las bailarinas rusas tuvieran tanto sentido del humor. ¡Ah, sí, sí, sí! A mí me encanta hacer chistes. Por ejemplo, ¿sabe usted cómo se dice... ¿se dice decir? Sí, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en ruso Pavarotti se tira de cabeza a la piscina? ¿Cómo se dice? ¡Gordo choc! Perdona, señora, ¿cuál es su nombre? ¡Ay! ¡Yo soy Galina Pietrovna! Pero en realidad soy... ¿Cómo ha dicho? ¡Está sorrisado! Pero no entiendo nada. Además, ¿qué relación tiene una bailarina rusa con Julio Verde? Se lo acabo de decir. ¿Decirme qué? Que en realidad yo soy... Por favor, hable más alto, es que no lo oigo. ¡Es que no puedo hablar más alto! ¡Hay que hablar bajito! Pero es que en ese tono el público no se va a enterrar. ¡No importa! Hay veces que el público no tiene que enterrarse, hay que hablar bajito. ¿A usted le pasa algo, verdad que sí? Sí, me ocurre. Por ejemplo, yo no he saludado público. Claro que quiera... Y el público yo me debo público. Perdóneme. Es que si no queda los saludos a los propulsantes de la noche. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Dios, están locos! ¡Váquenme al tono de paz! ¡Por favor, que me pierden! Sigo pensando que hable de pasar algo, de todos modos. Es que yo... Yo no soy bailarina. Ah, ¿no? ¿Entonces qué es? Yo soy carterro. ¿Y qué hace vestida así, pues? Es que yo soy... No, no, perdón, no la he ido. Que soy... Es que no lo entiendo. No lo entiendo. ¡Es que soy Miguel Estrogoff! ¡Leyo! ¡Es que se suelda! ¡Ah, Miguel Estrogoff! ¡El correo secreto del zar! ¡Secreto del zar! ¡Secreto! Tengo una carta que debo dejar aquí del zar. Y comprenderá que mis seis fieles cosacos y yo venimos extenuados. Venimos aterridos porque venimos atravesando todas las rusias y comprenderá que vestidos de así, con esta vestimenta de camuflajo. ¡No es fácil! Y además nosotros no hacemos los viajes por etapas, sino por estepas. Y además hemos tenido un percance a última hora. Un choque, tal vez. No, 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 no. Yo conduzco muy bien. Pero es que veníamos en el trineo utilitario de perros y... Y volcó. No, no volcó. Pinchamos un perro. Y ahora no tenemos perro de repuesto. ¿Usted no tendría un perro de repuesto para cambiar? Eh, aquí no. No. Y una estaca, se dice estaca para hacer palanco y cambiar... Pero ustedes con una estaca dan la vuelta al trineo, levantan el trineo, una estaca. Naturalmente comprenderá usted que no vamos a cambiar el perro de repuesto con un gato como se pondrían los otros perros. Y bueno, nos vamos, pero me haría usted un favor de decirme, mira... Sí. Pero yo no lo doy yo. ¿Dónde está? Pero es que lo dice usted con tanto secreto... ¿Cómo no va a ser secreto? Por Dios, creo que no será ningún secreto por los santos iconos que al frío levanta mucho las ganas de hacer pies donde hay un retreto. Perdón, allí, al fondo de izquierda. ¿Qué? Sí. Es pasiva. Es pasiva. Vamos, cosacos míos, que hay un retreto. Ahí es el último día que lleve. Bien, aquí tenemos el sobre que nos ha dejado la bailarina rusa o Miguel Estrogoff de incógnito. Es un sobre lacrado, como ven ustedes, perfectamente lacrado, y aquí delante hay el águila bicéfala de los tares de todas las rusias. Vamos a abrir a ver que hay algún mensaje a través del zar. Y hay una tarjetita, miren, ¿por dónde? Una tarjetita que dice lo siguiente. En la novena de Julio Verne, Miguel Estrogoff, el famoso Correo del Zar, pasa por mil y una aventuras antes de llegar por fin a su destino. Esto es lo que dice el Correo del Zar. El Correo del Zar. Y ustedes ya, fíjense, tres regalos. La carta lacrada del Correo del Zar, la carta inglesa con la tarjetita del señor del Cajón que se quejaba tanto, y el paquete de Choco Crispis de Quedos. Deben dejar un regalo y empezamos ya realmente en la subasta. ¿Dejamos lo del charlatán? A mí no me ha gustado mucho lo del charlatán, no me ha gustado mucho. No le ha gustado. Pero dejamos ese. Se supone que la carta no le ha gustado. No, no, claro, no, hombre. Bueno, no, nos gusta el mensaje. Él sí, él físicamente bien. No, 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 la carta no. La carta no. La carta no, pero él sí, un ajillo, la carta. ¿La carta? Bien. Pues atención, repito lo que hemos dicho por los pintorescos monólogos de este hombre que tanto protesta, nos damos cuenta de que tal vez iba rodeados de muchos más defectos y problemas de los que creemos. Y de eso puede decirse haciendo alusión a la novela de Julio Verne de la Tierra Luna, de gran parte de los españoles que vivimos en la Luna. Verne, al hablar de la Luna vista desde la Tierra, nos la describe como un satélite lleno de luz, pero no de luz blanca, sino de luz plateada. Hablando de plata, acaban de perder ni más ni menos queso. Plata, pero plata de Pedro Durán. Pedro Durán les ofrece esta elegante mesa repleta de piezas de plata firmada de Pedro Durán, donde destaca la cubertería modelo Venecia, los candelabros Churchill, la sopera modelo Luis V, saleros, servilleteros y complementos que seguro habrían podido formar parte del tesoro del Capitán Nemo. Sin duda, la tarjetita por aquí formaría parte del Capitán Nemo de su tesoro. No se preocupen, sin embargo. Bien, quedan dos regalos más. Sin duda. ¡Vierte cajón! ¡Que ahora pasemos a cubrir vida! ¡Je, je, je, je! ¡Un, dos, tres, un, dos, tres, en el momento podemos otra vez! Galázaro. Antes les informábamos que en la costa atlántica de Combahue, en África Central, ha culminado la construcción de la estructura de un hotel de cinco estrellas llevada a cabo por una empresa española. Conectamos por fin con nuestro corresponsal en África, Fernando Cantalapiedra. Tampoco está con el baño sacatarrado. Luego viene. Nuevos problemas técnicos debido seguramente a la gran distancia que nos separan de Combahue nos impiden conectar con nuestro corresponsal. Volveremos más tarde con la noticia. Siempre estamos pendientes de las noticias y yo llevo mucho rato pendiente del número musical que les anunciaba a ustedes antes y ahora finalmente parece que sí que hay número musical y va a ser un número musical muy interesante porque de alguna forma está ambientado en una de las novelas más célebres de Julio Verne, en 20.000 leguas de viajes submarinos. Por lo tanto, vamos a recrearnos posiblemente en ese ambiente extraño, misterioso y fantástico del fondo del mar. ¿Qué es la que nos dice? ¿Qué es la que nos dice? ¿Qué es la que nos dice pues? Martí, ¿qué es la que nos dice? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Quién dejaría los chocofisquis? ¿Quién dejaría el paraguas? ¿Quién dejaría la carta? ¿Quién dejaría? Si ustedes quieren sentirse... ...tan felices como los niños... ...elena Julio Verne... ...viajarán... ...a una isla fascinante... ...a una isla fascinante y misteriosa... ...a Bali... ...ahí... ...bali... ...bali... ...y disfrutar de sol... ...y disfrutar... ...a una isla fascinante. ...a una isla fascinante... ...a una isla fascinante. Por lo tanto, si ustedes son vendedores, por favor... ...adalante con los libros de Julio Verne... ...de la historia de Julio Verne... ...con los libros de Julio Verne... ...de la historia de Julio Verne... ...en un libro... ...que es lo que llena más de imaginación... ...de todo el mundo... ...de los niños, de adolescentes y de adultos... ...y esa es una buena compra sin duda... ...por 500 pesetas... ...denle una oportunidad... ...a alguien... ...para animarle en el mundo de literatura... ...de la historia de Julio Verne... ...las novelas de Julio Verne... ...para reencontrar... ...aquellos recuerdos maravillosos... ...de la infancia y de la juventud... ...o para conocérselos a alguien... ...como antes queríamos... ...es un buen regalo cultural sin duda... ...y a un precio muy interesante... ...500 pesetas... ...cualquiera de los volúmenes... ...de las distintas novelas de Julio Verne... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...laura por favor... ...nos trae la recaudación... ...el producto de la venda... ...muchas gracias Laura... ...de la venta de todos estos... ...yo estoy... ...yo no estoy de acuerdo con Madame Monquer... ...cuando dice que los niños hay que atarnos al televisor... ...no, no, no... Un poco de televisión y mucha lectura que es mucho más provechoso para su familia. Hay un libro, por cierto, de los que han vendido, que yo no tengo y que me haría mucha ilusión, recobrarlo para releerlo. Es el Viaje al fondo de la tierra. Es un libro que me apasionó y me gustaría releerlo. ¿Alguien lo tiene, por favor? ¿Alguien tiene Viaje al fondo? Si es tan amable, yo, por favor, venga. El libro del Viaje al centro de la tierra, que me apasiona, es este, ¿verdad? Exacto, Viaje al centro de la tierra. ¿Me permite que yo se lo compre? Sí, se lo compro. Mire, yo le ofrezco todo lo que hay aquí. Evidentemente hay mucho más que las 500 presentes que usted ha pagado por el libro. ¿Le parece bien el cambio? Sí. Toda esta recaudación por este libro, yo le recomiendo, es para usted, le recomiendo que si se lo gasta en algo, gásteselo en libros. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias. Eh, perdón, perdón, por favor. Señorita, perdón, perdón. Es que, es que estaba pensando. Por favor, Laura, ¿me trae esa cajita que veo aquí encima? Muchas gracias. Gracias, Laura. Bien, pues, yo le cambio, es decir, usted me compra si lo desea, por supuesto, si lo desea, a cambio de este dinero, ¿me compra lo que hay dentro de esta cajita? ¡No! 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 Yo puedo asegurarme que lo que hay aquí dentro es muy interesante, Muy interesante, muy interesante. Me quedo con esto. Se queda con la cuñita. Insisten que es muy interesante. Se queda con el dinero. Me quedo, me quedo. Usted prefiere el dinero para gastarse en libros. Me parece muy bien, pero es lástima que no llegue a saber lo que había aquí. ¿Estás segura? Sí. ¿Segura, verdad? Segura. Bien, es lástima, decía, que no llegue a saber usted nunca lo que había aquí. Y ahora sí le digo muy exactamente, que lo que hay es mucho más valioso en dinero contante y sonante, que lo que tiene usted aquí. Lástima, sin embargo, usted va a comprarse libros con esta cantidad, con este dinero, y me parece muy bien. Muchísimas gracias. Enhorabuena, muchas gracias. Laura, muchas gracias. Bien, tienen ustedes dos regalos. Piensen en su interés. Hay un paraguas que nos han traído del ballet del fondo del mar y el sobre lacrado con el escudo de los tares, de nuestro golf. Son dos regalos que ustedes deben ya pensar cuál de ellos es. Mi sobrina. Hola, tío. Hola, tío. Como el programa va de Julio Verne, he venido con estos amigos a darte una sorpresa. Ya, ya, ya. ¿Y quiénes son tus amigos? He materializado el ectoplasma de la gente con la que se encontró Phileas Fogg al dar la vuelta al mundo en 80 días. Son sus espíritus. Espera, que no se les nota nada. ¡Saludad, chicos! No, nada, nada. Ay, es que a mí me encanta Julio Verne. Por ejemplo, cuando a Miguel Estrogoff le queman los parpados con un hierro ardiente... ¡Ay, es súper chachi, tío! Lo leo, es como si me comiese un pincho moruno. ¿Qué se te van los ojos, chemale? Ay, que esta china está maciza. Mira, abuelo, no ofre que se comporte, por favor. Abuelo, estate callado ya de una vez, ¿eh? Ay, y en la vuelta al mundo en 80 días me encanta el final. Cuando vuelven pensando que llegan tarde, pero miran el calendario y ya es un día menos. Porque, claro, al dar la vuelta hacia el mundo, hacia el este, ¿no? Pues, claro, han ganado 24 horas. Es un final muy ingenioso este. Pues yo también puedo hacerlo. ¿Qué puedes hacer quieto? Ganar 24 horas de tiempo. Ya sabes que lo de las cucharillas y lo de los relojes se me da fenómeno. Cualquier cosa con los relojes lo tengo chupado. Voy a hacerte una demostración. No, pero aquí delante del público, no, por favor, Marilu. No, no, déjalo, no. Te vas a quedar alucinado. Por favor, di a público que los que tengan relojes que se levante. Por favor, los que quieran y tengan reloj, quieren levantarse, ¿sí? Los que tengan reloj, quieren levantarse, ¿quieren hacerlo, sí? Por favor. ¿Algo más, Marilu? Tenéis que coger el reloj y levantarlo en la mano derecha bien alto. El reloj en la mano derecha bien alto, por favor. Todo el mundo. Los que quieran, los que quieran, por favor, así muy bien. El reloj en la mano derecha en alto. Muy bien. Pero lo importante es que os fijéis en la hora y que la memoricéis. ¿La habéis hecho bien? ¿Vosotros también lo hacemos, Marilu? Sí, vosotros también, vamos. Y vosotros poneros aquí, que si os luzca ese cuerpo serrano. ¿Ya lo habéis hecho todo? Bien. Pues ahora voy a retrasar vuestro reloj. Cerrad los ojos todos. Vosotros también. Y tú, tío. Venga. Cerrad los ojos. Estáis tranquilos. Muy tranquilos. Y vais a entrar en un sueño profundo. Muy profundo. Respirad despacio. Eso es. Y yo, y cuando yo cuente tres, os despertaréis todos. Una, y os despertaréis todos. Dos, y miraréis vuestros relojes. Tres, a que se se han retrasado. ¿Sí o no? Sí. Perdona, Marilu, pero yo veo la misma hora. ¿Ustedes ven la misma hora? ¿Ustedes ven la misma hora que tenían antes? Claro, tío. Todos tienen la misma hora. Pero de ayer, he retrasado vuestros relojes 24 horas. Como en la novela de Julio Barnes. Sinceramente, tío. ¿Qué te parece? Pues mira, Marilu, yo creo que no ha funcionado esto. Porque yo no me creo eso de que se haya retrasado 24 horas. ¿Ustedes se creen que se ha retrasado unas 24 horas? No. ¿Ustedes creen que se ha retrasado 24 horas su reloj? No. No, Marilu, no. No, no. No me enfado. ¡Chemari! He dejado a la China para venir a prevenirte. No dejes que esta niña repite y se enfade. No, Marilu, por favor, te lo ruego. No, no se enfades. De todos modos, fíjate que es que es muy fácil. Yo se lo pregunto al público. Y así lo... ¿Alguien de ustedes se cree que los relojes se han retrasado 24 horas? No, ¿ves? No, no pasa nada. ¿Pero qué haces tú? ¿Estás calentando el ambiente contra mí? No, yo no caliento nada, Marilu. Sí que lo estás haciendo. Y si tú juegas a calentar algo, yo también puedo jugar y ganarte. No hagas barbaridades, no. Mira que me caliento yo también. Y esto puede ponerse al rojo vivo. Marilu. ¿Es que no me creéis? Marilu. ¡Pues vais a creerme! Marilu, por favor, no lo hagas. Cuando la televisión pública se quema, algo suyo se quema. Pero, Marilu, ¿qué se quema el plato? ¿No dicen que todos los que salen de la tele se queman en seguida? Los bomberos de guardia, por favor. ¡Pues déjate lo cierto que es! Los bomberos de guardia, por favor. No dicen que el mejor español abuela a chamusquín. ¿Pero qué se está quemando? ¡Pues déjate! ¿Y quién fue el crítico? Marilu, fíjate. Marilu, fíjate. ¿Qué lonto? Tranquilo, tranquilo. ¿Era un programa incombustible? Pues fíjate cómo se quema. ¡Pues déjate! 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 Que sepan que cuando yo me enfado, me enfado de verdad. Chicos, saludad. Hasta otro día, tío. Venga, sigámosle dándole vueltas al mundo. Venga, vamos. Qué barbaridad, lo siento mucho. Vamos a ver si en este tubo hay algo, alguna tarjeta. Sí, si no se ha quemado, si no se ha quemado. Ya, ya, ya. Ya está preparado. Hay una tarjetita, efectivamente. Muy bien. Y no está quemada, por suerte. Permítanme que les lea esta tarjeta. Vamos a ver, dice lo siguiente. Mario Cruz ha llevado a cabo una peligrosa demostración. Nos habló de la vuelta al mundo de 80 días y por último sus bomberas nos han dejado este cubo todo un poco absurdo y surrealista. Pero este cubo es desde luego un cubo, aunque la palabra cubo en castellano también se aplica a otras cosas. Esto es lo que dice esta tarjetita del cubo que la dejamos aquí debajo. Bien, y tienen ya ustedes tres regalos. La carta del correo del zar, el paraguas del fondo del mar y el cubo que acabamos de leer. El cubo y el viaje, lo tenemos todo. Vale, dejamos el paraguas. El cubo y... Ahora elijo, si luego elijo yo, ¿eh? No, me... ¿El cubo? El cubo. El cubo. No, pues el cubo. El cubo. El cubo. El cubo. Sí, vosotros no hay más suerte. Vosotros no hay más suerte. El cubo. Espera, espera, espera. ¿Quién le deja el cubo? Pero sí es igual. ¿El cubo? Pues la carta. La carta. La carta. La carta. La carta, la carta. La carta del correo del zar de Miguel Estrogoff. Los sellos, los lacres. Muy bien, la tarjeta dice lo siguiente. En la novena de Julio Verne, Miguel Estrogoff, el famoso correo del zar, pasa por mil y una aventuras antes de llegar por fin a su destino. En este caso, ustedes acaban de perder un buen destino en este programa. ¡Siberia! Siete días con todos los gastos pagados en Egbekinor, en plena Siberia oriental, alojándose en su única fonda. Aquí gozarán de una temperatura que puede llegar a alcanzar los 50 grados bajo cero. Solo estarán un día y una noche, pues los varios viajes en avión necesarios para ir y volver duran seis días. Una no muy agradable visita a la terrible estepa recorrida por Miguel Estrogoff. ¡Aplausos! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Han dejado ustedes una aventura maravillosa la cartera de Renabas por aquí, con lo bien que hubieran estado fresquitos ustedes en Siberia. ¡Qué maravilla! Haciendo... ¡Aplausos! 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 Nos comunican que por fin podemos conectar con Convahue. ¡Adelante, Fernando Canta la Piedra! Ahora se está, a catarrao pero está, está ya en el estel, escucha. Una importante empresa española. ¡Aplausos! 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 Ahora ya nota, está apachurrao. Esto prueba que nuestros corresponsales siempre están donde está la noticia. O estaban. Volveremos más tarde. ¡Aplausos! 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 Puntualmente las noticias del mundo. Ya hemos hablado que Julio Verne fue un avanzado en grandes inventos de la humanidad. Nosotros también tenemos en 1, 2, 3, un inventor. No es tan avanzado como Julio Verne, pero sin embargo consigue unos inventos útiles, baratos y que generalmente funcionan. Me parece que hoy lo que quiere hacer nuestro inventor es conseguir ponerse en contacto a través de una máquina del tiempo con Julio Verne. Si lo va a conseguir o no. Pero recibamos al inventor del programa. ¡Adelante, por favor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenos! 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 ¡Ales son esto! ¡Esto no es eso de la máquina del tiempo! ¡Y ales son el... ¡Eví a ver a Julio Verne, amigos míos! ¡Ales son esto! ¡Vamos! ¡Ahí va! Es que esto es porque haces el viaje largo y haces esto a tomar algo por el camino. Bueno, amigo, haces esto, voy a ver a Julio, haz de recu... recuerdo, ¿qué pasa? Ay, es que no es honesto, me cojean. Vamos a ver, esto no es honesto, arreglo yo, haces esto, un momento. A ver, esto se pone, haces esto. A ver, vamos a mantener calma, vamos a ver, máquina, tiempo, a ver, no es honesto, ponemos aquí esto, a ver, espera, espera, oye, cuidado, máquina, voz a voz, taquia, maquina, 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 maquina. Por favor, no es honesto, no es honesto, no es honesto, pa'que aplaudido fracaso ajeno, eh. No es honesto, es fregui. A ver, 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 a ver. Aquí se me va a estar el oso, y ahí hay... Ya está. No, no, ya... ¡No ataques, no ataques! ¡Quieta! Está, está quieta, por favor, quieta. Vamos a ver, esto es lo que pesa, macho, el peso de la historia... ¡Chuetame! Déjame, haga fe el imbécil, por favor, máquina. ¡Chuetame, haga fe el idiota, por favor! ¡Hala, que se me va a tomar medidas, eh! A ver... A ver... Echeme esto... A ver... ¡Hala, pa! ¡Ay! ¡Chica, chene, un fenómeno! ¡A ver! ¡Hala, ahí va! ¿Qué es esto? ¡Aprendí! ¡Vamos a colocar el equipaje! Así nos vamos a ver... Esto aquí, así... Esto... Digo yo, a ver, ¿para qué, para qué? ¿Para qué quiero yo esto? ¿Para qué? Si es total... Esto... Si es total... Estoy... Voy a estar en un pispás... Voy a llegar, voy a llegar... Voy a llegar... No, yo esto... Me he destrozado... Oye... Es que... Julio Verne... No voy a poder ya ir... Pero... Pero... Julio Verne aquí, Bení... Sí... Vamos a ver... Esto... A ver... Vamos a ver, Julio Verne... Si hago la persona... Este retoque... Aquí, esto... Esto... Así... A ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Julio Verne... Julio Verne... Julio Verne... Aquí... A ver... Julio Verne... Julio Verne... A ver... Julio Verne... Julio Verne... A ver... A ver... A ver... ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, qué chondeo! Que no... Ah, la broma está bien. A ver, Julio, venme. A ver si por aquí... De 40, 40... A ver, a ver, ya tengo que ver... ¡Ahí va a ver! 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 ¡Hermesto! ¡Haciendo el idiota todo, eh! No, Julio Verne. Julio Verne, no. A ver, es que esto es una tasca. Julio Verne ha de estar hasta el año 2017, eh. A ver. ¡Julio! Tanto, tanto, tanto pa' nada, luego. ¡Julio, ha hecho 900! ¡Julio! ¡Julio, a mi brazo, Julio! ¡Julito! ¡Julito! ¿Dónde está? ¡Julito, julito! ¡Julito! A ver, soná un poco guarro, ¿eh, julito? ¡Julio Verne! No, Julio no Verne. ¡¿Cómo que no Verne?! ¡¿Cómo que no Verne?! ¡Julio! ¡Julito! ¡Esta sí que es una segura máquina del tiempo! Por supuesto, Alejandro, seguro que sí. Muchas gracias. Vamos a ver si hay algún mensaje de tarjetita, por supuesto, en esta auténtica máquina del tiempo, no cabe duda. Hablando de máquinas del tiempo, he aquí algo que desde hace siglos sirve para medirlo. Un reloj de arena. Hablando de tiempos, esto es todo cuanto puedo decirles. Dejamos ahí la tarjetita. Tienen ustedes tres regalos para escoger. El cubo, el reloj de arena, el paraguas. ¿Pueden volver a leer el paraguas? Por supuesto. El reloj de arena, hablando de tiempos, la calabaza siempre es de los... En el paraguas, la tarjetita dice lo siguiente. Estas muchachas que cantaban y bailaban alegremente a la manera de Shane Kelly, nos han dejado esto un paraguas sin tela, ya que evidentemente, bajo el mar, no necesitan protegerse de ningún aguacero. Esto es lo que dice la tarjetita. A mí me gusta, a mí me gusta esto. ¿Te gusta el paraguas? El paraguas y el cubo. Vale, déjame, el cubo. Elige tú ahora. Monta reina. El cubo. Dejamos el cubo. Dejamos el cubo. El cubo. Déjame el cubo. Ey, ey, échale. No, no, esto lo he elegido yo, el cubo. El cubo. El cubo. Voy a llorar. ¡Abre, abre! Espera. ¡Abre! Decíamos que Mariluz ha llevado a cabo una peligrosa demostración. Nos habló de la Vuelta al Mundo de 80 días y, por último, sus bomberas nos han dejado este cubo. Todo un poco absurdo y surrealista. Pero este cubo es, desde luego, un cubo, aunque la palabra cubo en castellano también se aplica a otras cosas. Y leo. Si ustedes han pensado que la palabra cubo podía tener relación con tapacubos, tapacubos, han acertado, ya que acaban de perder esos cuatro tapacubos de elegante diseño. Cuatro magníficos tapacubos que han perdido ustedes lamentablemente. Momento, 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 perdón, 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 un segundo. No, un momento, un momento, no me había dado cuenta, es que hay más cosas aquí. Un momento, va. Dice, no, no, es que sigue la tarjeta y dice, tapacubos que pertenecen a lo que también acaban de perder. ¿Se lo imaginan lo que es? Claro, un coche. Un coche. ¡Este coche! Este magnífico y moderno utilitario, cuidadosamente prensado, que en otra época alugió asientos tapizados y poseía una juvenil línea aerodinámica. Sin duda será el vehículo más original de los aparcados frente a su casa. Este coche que sin duda ha experimentado también los extraños poderes de mi sobrina, de Mariluvia. Bien, tarjetita para comprobación. Por favor, Lucy, el cubo es extra amable. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a... Vamos a ofrecerles un final feliz. Vamos a acercarnos hasta la tripulación del Capitán Nemo en el Nautilus para que nos hablen de Julio Verde. Vamos a ofrecerles un final feliz. Vamos a ofrecerles un final feliz. Al mismo centro de nuestra tierra hoy. Y descubran a Atlántina bajo un volcán con el viejo autor francés. ¡Pasen! Y lean a Julio Verde. No hay videojuego como él con más suspense y tensión. Ni escritor con tanta intuición. ¡Nadie! Y el propio Disney llegó a ser capaz de inventar con un siglo de anticipación lo que se inventó el francés. Pasé, descúbrese ante el verde. La vuelta al mundo dio sin montar jamás en avión. Viaje con Miguel Estroco. Vayan de nuestra tierra a la luna en un dispás y recuerden que un libro de verde es mejor que el mejor champán francés. Pasé. Aplausos. Como nuestras compañeras se han quedado dentro del submarino, nosotras les traemos el timón. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna tarjetita ahí? Imagino que aquí dentro... Aquí tiene. El sobre está remitido por el Capitán Nemo. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues... Claro que ustedes tienen los tres últimos regalos, las tres últimas ofertas. El reloj de arena, el paraguas y este sobre grande que nos manda el Capitán Nemo. De puño y lento. Ustedes han de empezar a escoger el que desean dejar. ¿Nos puede leer la tarjetita? Por supuesto. Si no se le da la tarjetita, poca información tendrán ustedes. Lo siento. Bien. Dice así. Para el Capitán Nemo utilizar los timones de profundidad del Nautilus. Era un juego. Con esos timones hacía sumergir a su submarino a la profundidad que desease. Esta es lo que dice la tarjeta. Hasta ahí puedo leerles. ¿Alguna pregunta desean hacerme? ¿Hay algún juego? Sí. 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 Justamente el juego del Capitán Nemo es eso. Un juego. Y a subir y bajar el submarino es un juego. Vamos a ver. ¿A ustedes les interesa el juego? Es que si decimos que ya nos interesa, ya nos vamos a quedar. Sí, por supuesto. ¿Pues con falta la Ruperta? Piénsenlo. Yo diría que la Ruperta está aquí. Pues vamos primero el reloj. Es que no se puede. No, no se puede. Si ustedes quieren coger el juego, no hay ningún problema. Si no lo quieren, lo dejamos. Vamos a usar regalos. ¿Está bien el juego? El juego, con un poco de suerte, es bueno. Se puede ganar mucho dinero. Un poco de mala suerte, no tanto. Jugamos. ¿No nos venía a jugar, no? Naturalmente. Pues venga, jugamos. Si quieren el juego, hagamos una cosa. Yo me guardo las dos tarjetitas del paraguas y la del reloj. Y serán secreto de su barrio. ¿De acuerdo? Aunque, tal vez, guardarme dos sería excesivo. Les leo una, tal vez. Vamos a leer, por ejemplo, la del paraguas. Vamos a leer la tarjeta del paraguas. Que dice lo siguiente. Estas muchachas decimos que cantaban y bailaban alegremente a la manera de Jane Kelly. Nos han dejado eso, un paraguas en tela, ya que evidentemente bajo el mar no necesitan protegerse de ningún aguacero. Hablando de que este paraguas no tiene tela, ustedes sí que la tendrían, la hubieran tenido. Ya que les hubiera correspondido... ¿Quieren contar las varillas, por favor, qué hay en este paraguas? ¡Ay! ¿Cuántas varillas hay? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pues les hubiera correspondido un millón de pesetas por cada varilla del paraguas. Y no se preocupen porque piensen que uno de los dos regalos era una amiga muy querida nuestra. ¡Hola, Ruperto! Era una amiga muy querida nuestra. Vamos a jugar con el juego del capitán Nemo. Pues ya está, es igual. Pues por favor, adelante, señoritas, por favor. Quieren acompañarme, por favor, pasen por aquí. Una a cada lado, aquí por favor, una a cada lado mío. Y vamos a abrir este sobre del capitán Nemo para comprobar en qué consiste el juego. Por favor, señoritas, por favor. Esto es lo peor de todo, ¿eh? Aquí fíjense ustedes que hay unas cartas marinas, con las cuales, y según el trazado de los... ...de las rutas marítimas, conviene que el submarino suba o baje. Les explico la mecánica que es muy sencilla. ¿Quieren barajar mientras yo voy explicando? Cada cual vaya barajando. Estas cartas marinas contienen un número en cada carta. Números que van del uno al nueve. Y son los puntos de flotación en que el submarino se mueve. El nueve es la cota superior, el uno la cota inferior del submarino. ¿Están bien barajadas? Sí, pero sí. Tanto como ustedes quieran. Sí. ¿Quiere cortar? Muy bien. Fíjense que con esas cartas marinas, por el simple hecho de descubrir la primera carta, ustedes van a ganar medio millón de pesetas. ¿Cómo? Yo descubro una carta y ustedes ganan medio millón de pesetas. Es muy simple, yo se lo cuento, ya verán. ¿Está bien así? ¿Quieren cortar? No, ya está bien, ya. ¿Quieren barajar otra vez? No. Muy bien. Pues fíjense que aquí hay un seis, que enseñamos claramente. Es un seis. Han ganado ustedes medio millón de pesetas. Lo que ocurre ahora es que deben averiguar cuáles serán las líneas de flotación que va a seguir el submarino en las cartas sucesivas. Es muy simple. Ustedes me dicen, la carta que seguirá será inferior o superior. Si aciertan, ganan medio millón de pesetas por cada acierto. Y no se preocupen porque si cometen un error no pasa nada. Pero si cometen dos errores seguidos, seguidos, entonces perderían la mitad de lo que hayan ganado. La mitad. Y pueden seguir jugando. Y pueden seguir jugando. Si más adelante vuelven a cometer dos errores seguidos, entonces sí perderían el total de lo que han ganado. Pero no se preocupen porque siempre hay una pequeña tabla de salvación. En este caso, Alejandra, por favor, es una balsa de salvación, de salvamento, que contiene 100.000 pesetas. De modo que la balsa les espera a ustedes siempre al final del desastre posible que esperemos que sea imposible. ¿De acuerdo? Ahí está la balsa. Gracias, Alejandra. ¿Queda claro por su parte? Sí. Piensen que siempre son dos errores seguidos. Un error suelto no pasa nada, se olvida. Borróle con de nuevo, ¿de acuerdo? Sí. Bien. Pues es muy fácil, debe dar simplemente si esta carta será inferior o superior a un 6. Es decir, si el submarino sube o baja. 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 O sea, inferior. Baja. El submarino baja. Inferior. Baja. Muy bien. Baja. Muy bien. Un millón de pesetas. No es cierto, Carolina. Es un submarino muy agradecido. ¿Esta carta? Sube. Hombre, no hay dura. Con un 1, claro, va a subir. Por supuesto que sube al 2. ¡Baja! ¡Baja! Con un 1.000.000 pesetas. Un millón y medio de pesetas. Es un submarino, ya les decía yo, muy agradecido. Con esta carta marina va a subir o va a bajar. Tiene usted un 2. Parece fácil. Sube. 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 Más 500.000. Són 2 millones de pesetas. 2 millones de pesetas en unos pocos segundos, se dan cuenta ustedes. Tranquilícense que no hay problema. Esta carta es más alta que más alta. Sube, sube. El submarino sube y con esta carta marina sube. Dos millones y medio. Dos millones y medio de presentes. ¿Qué les decía yo? Es un submarino muy agradecido. ¿Esta carta marina sube o baja el submarino? Un 7, ya es una cifra un poco forzada, queda el 8 y el 9 por arriba. Y por debajo muchos más. Baja. Baja, el submarino baja. 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 Muy bien, vamos a comprobarlo. ¡Baja! Son tres millones de pesetas. Tres millones de pesetas y en ustedes un 6, que es una cifra casi casi en medio. Que sube ni baja ni baja ni sube, más bien sube que baja. Y ningún error, tranquilos, que no hay ningún error. ¡Baja! Baja. Voy a bajar, ¿no? Un error no significa nada. No significa nada. No significa nada. Que bajamos, que baja. Que baje, pues que baja. Que baje. Que baje. El submarino va a bajar. ¡Baja! 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 Tres millones de pesetas. Tres millones de pesetas. Tres millones de pesetas. Tres millones de pesetas. ¡Qué bueno! Eso es un cautelus, ¿verdad? Que sí, qué maravilla. Y esta carta, por supuesto que es la falta, ¿no? Sube, ¿no? No se lo piensen. Sube, ¿no? Claro que sube. ¡Sube! ¡Baja! ¡Baja! 4 millones de pesetas. Cuatro millones de pesetas, señora presidenta. Esta carta que fue un 7, ya puedo subir y bajar. Queda el 8 y el 9 por encima. Por debajo quedan los cuantos. No ha sano ningún error, tranquilos que van muy bien. ¿Voy a bajar? Voy a subir. ¿Voy a subir? Voy a bajar. ¿Voy a subir? Sube o bajar. ¿Eh? Sube, 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 sube. Dicen que sube, eso es un buen riesgo. ¡Oh! No ocurre nada. Recordemos que un error no significa nada. Excepto, excepto si ahora ocurre otro error. Entonces si sale un error, perdieron ustedes la mitad de lo que han ganado. Pero en cualquier caso es un 2. Es una cifra muy fácil, difícilmente se han traído el 1. Lo tenemos fácil. Sube, ¿no? Sube. Sube o baja? Sube. Sube, naturalmente. Y ese error ya no existe. Carolina, ¿cuánto tenemos? 4.500.000 pesetas. 4.500.000 pesetas. Sube o baja? Ahora se sale una mar. No, tranquila, está borrado. Vuelve a subir. Sube el submarino. ¡Sube! ¿Cuántos, Carolina? 5 millones de pesetas. 5 millones de pesetas. Fíjense que es un 8. Es un 8. No pasa nada. No pasa nada. Está borrado lo de antes. Está borrado. Baja, baja, baja. ¡Sube, sube o no! ¡No! Si ahora sale otro error perderían la mitad con un 1 es imposible No pasa nada Pues sube ¡Sube, sube! ¡No! ¡No! ¡Seis millones! ¡Seis millones! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sube, baja! ¡Ahora, baja! ¡Baja! 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 Fíjense que el 5 es una carta, es una carta de la educación que está en la mitad, ni arriba ni abajo, está en un 50% de posibilidades. ¡No! ¿Cuánto llovamos? 6 millones 500 mil pesetas. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No, verga! ¡No pasa nada! ¡Si lo prometen, de verdad! ¡No, suben, suben! ¡No, suben! ¡Suben, suben! ¡No! ¡Baj, bien! ¡Un error! Vamos a reconsiderar cómo estamos. Carolina, por favor, ¿cuál es la suma que han ganado? Pues, lleva nada más y nada menos que 6 millones 500 mil pesetas. ¡Seis millones 500 mil pesetas! Bien, recapaciten, piensen que si ahora sale otro error, se van a quedar con la mitad de esta cifra que sería, ¿cuánto, Carolina? Pues 3.250.000. 3.250.000, presentes. Nos plantamos, nos plantamos. En cualquier caso podrán seguir jugando. No, nos plantamos. Recuerden, en cualquier caso podrían seguir jugando. Ya nos hemos arriesgado en el juego y nos plantamos, de verdad que ya está bien, ya nos resisto más. ¿No resiste más? No, las preguntas de este juego. No, bueno, pero ya está, nos plantamos. ¿Se plantan con lo que tienen? Muchas gracias. Les esperamos el próximo viernes en el mundo 3. Por cierto, el tema es la historia de Fondo Caril. Se los recomiendo, hasta el viernes, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 No se olviden, es un buen humor, le traeremos nuevos premios y más ilusión. Un, dos, tres, esta noche decimos adiós, te esperamos en la próxima función. ¡En un, dos, tres!